Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video No, 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 hoy no Hoy en realidad vamos a hacer algo diferente Y es básicamente dar como un resumen o bueno, en fin A lo que ha estado pasando estos días Que no son noticias negativas para nada De hecho traigo muchas noticias buenas y nuevas Y es como una pausa, ¿vale? A todo lo que hemos estado haciendo en el canal Para pues mantenerlos al día, ¿no? Tal vez suba esto también a Facebook, pero en fin ¿Qué quiero mencionar? Acá tengo de hecho anotado pues Ay, mierda, aquí tengo anotado lo que voy a decir para que no se me olvide Antes de comenzar quiero enviarles un gran saludo a A ciertos usuarios que han estado bastante pendientes del canal A tres usuarios en concreto Que sería Gabriel Sandoval Primero que nada, así que un gran saludo para ti Muchas gracias por estar pendiente Un gran saludo también para JuanLDK Que aunque el usuario es nuevo Relativamente nuevo creo, por lo que he visto Ha estado dejando muy buenos comentarios Muy positivos Un tipo bien, o sea, ha estado comentando muy bien Tiene un canal que tiene varios videos Sobre todo de juegos Así que si quieren se pasan por el canal de él Ustedes decidirán Muchas gracias por estar pendiente de Juan Y como no al usuario Evolution Que es uno de los usuarios más antiguos del canal Y que siempre está pendiente de los videos Es un chico muy cool, muy bueno Tiene un canal de historias y de datos muy interesantes Así que se pueden pasar por el canal de él si quieren Muchas gracias por estar pendiente de Evolution Antes de seguir, decirles que si no aparecieron aquí algunos Es porque quise tomar poquitos Pero próximamente estaré nombrando a más personas Así que siempre estén participando ¿Vale? Estén participando activamente Estén opinando Estén aportando Y a su vez yo les voy a aportar a ustedes algo Una mención Y a su canal también Quería mencionar es que la página web Ya voy a empezar a usar de nuevo Y es que aquí quiero mencionar otra cosa que va ligada Y es que lo que es Google Drive Creo que está usando últimamente para Para mostrarle los archivos a ustedes O sea, las video reacciones y censura Pasa que de vez en cuando los archivos con el tiempo se dañan ¿Vale? Y pues yo a veces no me percato de eso Ya son algunos usuarios que me comentan Que no está funcionando el link o algo Y para cuando ingreso Es porque el archivo se ha dañado Y pues yo ya no lo tengo Y pues baila Algo muy curioso me pasó con el tema de Ronnie ¿Vale? Ese tema que se hizo un poco polémico Eso es un tema Quiero hacer un paréntesis con esto Y es que a la hora de subirlo a Google Drive Les juro que nunca me ha tardado tanto para subir un video O sea, primero se sube Y lo que es el Google Drive Analiza el video Lo procesa Y luego si se acepta ¿Vale? Para tenerlo así Bueno, algo así supongo que es Primero lo procesa Y luego ya se queda ahí colgado como tal Ese por alguna razón Se demoró muchísimo Tuve que de hecho Volver a subirlo Porque la primera vez que lo subí No, nada Y la segunda se demoró también mucho Pero al final lo aceptó Solo duró un par de días Y se volvió a caer el link Eso me di cuenta yo Y por eso fue que En la descripción de este video Les dije que Tienen que ir a la página web A ver esa video reacción sin censura Pero viendo que ha estado pasando Bueno, acá ya cierro el paréntesis Viendo que eso ha estado pasando Con diferentes archivos Pues decidí que De ahora en adelante Vamos a usar tanto Google Drive Como la página web ¿Vale? Primeramente cuando suba una video reacción Van a tener la video reacción En Google Drive Y ya tal vez al O sea, al segundo día O bueno, a los dos días Ya yo lo estaré colgando En lo que es la página web Para tener como un respaldo Por así decirlo De hecho ya hay Algunas video reacciones subidas Busquen el blog Que es de video reacciones Número 3 Y allí ya hay Ya hay un par de videos ¿Vale? Está el de Ronnie y otros Y a partir de ahora Cada uno Cada video que vaya subiendo Que sea video reacción O algo así Lo estaré colgando También en la página web ¿Vale? Eso es algo que quería mencionar Mencionar También que me ha estado Haciendo muchas veces Una pregunta Que para todos Va a ser muy muy obvia Pero pues Le voy a responder A ver si me van a preguntar Y es que ¿Por qué hago Los videos con censura En YouTube? Creo que la pregunta Se responde sola O sea ¿Qué mamada con eso? Todos sabemos que no YouTube no va a permitir Subir eso sin censura Para los que no lo sepan Que de hecho Y el solo hecho De hablar de cierto tema Aunque no se muestre nada Puede hacer que YouTube Te elimine el video Por X o Y motivo Así que no No estoy preguntando Las cosas obvias Porque no O sea Porque no se puede Si se pudiera Todo el mundo Subiría las cosas así A lo chambón Ahí a subir Lo que sea Sin censura Pero no se puede No se puede No se puede Por eso es que Tengo que dar links De Drive Por eso Dejo link De la página web Porque aquí No se puede Y YouTube Quería pues ya Para finalizar Agradecerles Porque ha estado Creciendo el canal Bastante rápido Estos días Tal vez Por el hecho De que estudio Vídeos Bastante llamativos Como por ejemplo El acorde Medio escalofrio El tipo que saca De corazón El video de Ronnie Y pues Ha llegado Más personas Con comentarios Muy positivos Lo cual me parece Excelente Espero eso continúe así Llegar a los mil Suscriptores rápido Porque pues Tengo pensado Hacer tal vez Uno especial De preguntas y respuestas O algo así Y además Me parecería genial Que ya seamos mil Y podamos Nuevamente Volver a avanzar Como tenía en el anterior Canal Pero bueno Con esto Los deos chicos Sería básicamente El video De hoy Que como dije Era más que nada Como un resumen Una pausa así Del canal Para mantenerlos Un poco al día Y ya Simplemente Era algo que Necesitaba comentarles Y ya nos veremos En un próximo video Con contenido nuevo Tal vez contenido Grotesco No sé Pero nos veremos En otro video Yo soy el señor UBS Y espero que te haya Un excelente día Nos vemos Luego